Ahora, seguidamente, se va a proceder a la elección del alcalde y para ello voy a leer el artículo 196 de la Ley Orgánica 5 barra 85 del régimen electoral general. En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Puede ser candidato todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabeza la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. En este caso, como no están los cabezas de lista ni de izquierda ni del Partido Socialista Obrero Español, hay un candidato que es el del Partido Popular, don Rafael Rubio Sellés. Gracias. Gracias. Pues paso ya a hacer la lectura para la votación. Don Juan José Baena Máñez. Doña María Luisa Benedicto Gil. Doña Cueva Santa Blasco Fortea. Bien, gracias a todos por la asistencia. Y como viene siendo habitual dentro de lo que son las tomas de posesión durante ya unos cuantos años, normalmente, pues ahora se abre lo que es el turno de palabra de lo que son los portavoces. En este caso, pues ha habido dos portavoces, tanto el de Izquierda Unida como el del Partido Socialista, que han presentado, pues, han presentado que no podían asistir, han dicho que no podían, pues, cada uno por sus problemas particulares. Y se abre el turno. No sé si por parte del Partido Socialista creo que hay una persona que sí que quiere decir unas palabras que ha delegado el portavoz en ella. Entonces, de Izquierda Unida como no está, que lo que procedería sería que hablase de Izquierda Unida, pues, como no está, pasamos ya al turno del Partido Socialista. Gracias, Juan Santa, cuando quieras. Buenos días. Primeramente, quiero excusar a mi compañero que por causas de fuerza mayor no ha podido estar aquí. Seguidamente, agradecer en nombre de mi grupo y en el mío propio la confianza en nosotros y en nuestro proyecto, a todas las personas que nos han votado. Deciros también a todos los alturanos que vamos a trabajar firmemente por cada uno de vosotros y que sepáis que podéis contar con nosotros en todo momento. Decir también nuestra total disposición para trabajar por el bien de nuestro pueblo y sus habitantes. Nosotros pondremos todo nuestro esfuerzo y trabajo para que Altura tenga un futuro mejor. Para finalizar, mi enhorabuena para el nuevo alcalde y te deseo sinceramente mucha suerte. Muchas gracias. Bien, y por último, voy a decirles unas palabras a todos ustedes. Toma de posesión de alcalde de este año 2011. Agradecer la presencia en este día de todos los presentes. Un día importante para la Villa de Altura, ya que se constituye una nueva corporación. Agradecer de antemano la confianza depositada en mi persona, como alcalde y en mi grupo, para gestionar los intereses de todos los alturanos durante cuatro años. No puedo pasar por alto, agradecer a mi familia, que durante estos cuatro años, como alcalde, han entendido cuál ha sido mi deber para con el pueblo, mi trabajo y compromiso. Incluso mi madre, que hoy nos encuentra aquí. Quiero dejar claro aquí que seré el alcalde de todos los alturanos, sin distinción alguna. Trabajaremos por los ciudadanos y para los ciudadanos, mejorando los servicios de infraestructuras, fomentando el empleo, teniendo en cuenta sobre todo nuestros jóvenes y nuestros mayores, construyendo todos ese gran proyecto llamado Altura. Desde este momento me pongo como alcalde de la Villa de Altura a disposición de todos los ciudadanos, sirviendo a mi pueblo desde el Ayuntamiento. Cuatro años son los que han pasado desde el año 2007. Cuatro años que hasta la fecha hemos trabajado con esfuerzo y tesón, dedicación. En esta legislatura, que ahora comienza, trabajaremos con más ilusión y con más ímpetu, si cabe, para tratar de poner a Altura en el lugar que le corresponde a la comarca. Estoy a vuestra disposición. Gracias. Aplausos Bien. Pues nada más, muchas gracias. Y como he comentado, tanto mi grupo como yo nos ponemos a disposición de cualquier ciudadano para que a partir de ya puedan hacernos cualquier consulta o cualquier aclaración que deseen del Ayuntamiento, estamos aquí. Nada más, muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.